¡Quítame! ¡Qué vergas con la música, güey! ¡A Juana la cubana! ¡Echala mejor! ¡Echa tu música, Rubi! ¡Güey, no mames! ¡Es imbécil! ¡Qué le den el track por copyright! De hecho, no me darían copyright, güey. Porque como hay un video mío, me darían nada más algo de terceros, güey. No me acuerdo que se tomaba contenido de terceros. ¡Ay, ya! Contenido de terceros. ¡Oh, pues esto es Capsule Reflect, güey! ¡Se me olvidó que era Capsule Reflect! ¡Ey, quítate puta música! Si de que me pueden dar copyright algún día, güey, porque ya me dio una, este... de terceros, güey. Me voy a dar copyright, güey. ¡Para que veas qué chingón soy! De hecho, me mandó un mensaje que sí quería ser partner de Machinima. ¡A tu mamá! ¡Es de neta, güey! ¡A quién le dices suscriptores! ¡Ah, rayos! ¡A quién le... ¡Va a salir perdiendo Machinima! ¡Va a salir perdiendo! ¡Wey! No que te ibas a suscribir, que te mandaron un mensaje. ¡Fuck you! No te has suscrito, ¿eh, negro? No me he metido ni siquiera al YouTube. Me siempre le meten a la noche, así que calla, calla. ¡Ve! ¡Oigan, güey! ¿Qué pedo? ¿Están jugando tú, Rarian? Yo ya capturé una. O sea, ya paren, oigan. ¡Como jugan a la cubana! ¡Quítate tu música, güey! ¡Fuera mamada! ¡Esta sí no la quito! ¡Está bien pro! ¡Desde que tú llegaste, me enamoraste! ¡No, qué asco, güey! ¡Me doy! ¡No agarré la bandera! ¿Cuánto que nos van a agarrar la bandera nuestra? ¡En tres, dos, uno! ¡Y llegas! ¡Buey! Te va a tener que silenciar, Ruby. ¡Perdón! ¡Toma veras! ¡Toma veras! ¡Toma veras! ¡Buey! ¡Es en serio, Rubio! ¡Ey, Stomper! ¡Se va a suerte! ¡Diga, tú! ¡Tú, brindo! ¡No, güey! ¡Yo voy a hacer la lluvia! ¿El Félix se conecta mucho, ¿o no? ¿Qué? ¡Rot! ¡Ay, no! ¡Te conectas mucho a Félix! ¡Andre! ¡Buey! ¡Nos están bocackeando, qué pedo! ¡Ey, lao! ¡Vayan por la bandera, güey! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Por nuestra bandera, ahí voy! ¡Vamos, sin colar! ¡No, este güey no puede capturar! ¡Ah, güey, ya valió madre! ¡Me voy a esconder para poderla agarrar! ¡No, güey! ¡Ah, gente, campero! ¡No, güey! ¡Ahí va un compa, ahí va un compa nuestro a matar al de la bandera! ¡Van la esquinita! ¡Ah, pero este... ¡No, güey! ¡Ya valió madre! ¡No, no! ¡Ah, es que este güey está aquí! ¡Este es un idiota! ¡Ah, no! ¡Nos violan a los dos! ¡No mami! ¡Juegando liga para el face! ¡No, coño! ¡Protejo al de la bandera! ¡Protejo al de la bandera! ¡Es el liga de los noobs! ¡Y te voy a poner como 40 comentarios! ¡Es el liga de los noobs! ¡Es el liga de los noobs! ¡Ah, cállese! Bueno, ahorita jugamos la de 4. ¡Ahorita jugamos la de 4 y la hacemos en equipo! ¡Y cállate! ¡Arre, pues! ¡Ey, cagado! ¡No, qué asco! ¡Nos mataron a todos! ¡No, güey! ¡Me saqué! ¡Me alcance a sacar mi lightning strike! ¡Qué pudo, güey! ¡No manches, güey! ¡5-8! ¡No, güey! ¡Muy, este! ¡Ruby metía a Muy aquí y no pudo! ¡Así que silencios, güey! ¡Ya sé! ¡Por qué es el best noob! ¡Pero Muy es gay, güey! ¡Muy es puto! ¡Ay! ¡Ya ves! ¡Ase Stamper lo acepta, güey! ¡Sí, güey! ¡Y yo lo sé por varias cuestiones! ¡Es como si dijeras que a Justin Bieber le gustan los mujeres! ¡O sea, no! ¡No sabemos que no! ¡Y ahorita todos los believers suscriptores que tienes! ¡Nah, que no es gay! ¡Que la, 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 la! ¡Sí, güey! ¡Cállate! ¡Que mis believers suscriptores me van a violar, güey! ¡Qué co-qué es eso! ¡No, qué asco! Bueno, alcanzamos a capturar. ¡Uy, la alcanzó a meter de puro chulo! Güey, no manches, voy bien mal. Yo no voy a subir nada, güey. Voy a, voy a editar el... ¡Voy a editar, voy a editar tanto el video! ¡No, cómo usas esa arma así, güey! ¿Qué dice esa cosa? Güey, voy a editar tanto el video... ...que haz de cuenta que nada más se van a ver kills así... ...a pedacitos, güey, salteaditas. Güey, ¿por qué tú están tan callados? ¡Qué pedo con ustedes! ¡Ven! ¡Nadie habla! ¡Jales viendo! ¡Me ignoran! ¡Me ignoran! ¡Jales! ¡Ruby! 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 ¡Concha! ¡Me copio de control! ¡Ruby! 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 ¡Pelitz! ¿Por qué me ignoran? ¿Por qué no escuchan a nadie? ¡Qué puto asco! ¡No me ignoren! ¡Fotos! ¡Fotos! ¡Hablen! ¡Ya estás grabando o qué? ¡Están perichas grabando! ¡No los escucho, verga! ¡Ya estoy grabando, pendejos! ¡Ey! ¡La bandera! ¡Gordas! ¿Alguien me escucha? ¡Ay! ¡Ya te escuchamos! ¡Todo va a estar bien esto! ¡Ey! ¿Y el grindo? El grindo ya se murió. Como que hay un poco de lag, ¿no? ¡Ah! Ya los escucho. ¡Ay Rubi! ¡Mi saludo al David! ¡Me cago en todos! ¡No! ¡Que camperos! ¡Que le pasa! ¡Que le pasa! ¡He llegado señores! ¡He llegado! ¡Eres goto! ¡Dos vamos a atacar! ¡Y dos defienden! ¡Felix! ¡Todos atacen! ¡Bueno! ¡Todos atacen sí! ¡Porque veo que sí pueden! ¡Pero los cuatro! ¡Tío! ¡Tío! ¡Lol güey! ¡No le p... ¡Qué mala puntería estoy teniendo ahorita! ¡Mejor vámonos a Watch Dogs! ¡Ah huevo! ¡Es de neta! ¡Felix! ¡Nos vamos a Watch Dogs! ¡Felix! 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 ¿Por qué están tan...? Hay que inserir un hitmarker y los dos aparte Güey, ¿por qué están tan callados? ¿Por qué están tan callados? Agarre la bandera, vénse por allá, vénse por allá Van a perecer acá donde estoy yo Güey, ¿qué pedo con el sonido este fío? Que se escuche Ahí sabe, se escucha el sonido gacho Güey, ¡ahhh! ¡Me apoyas! Conmociono Güey, ¿qué pedo con el sonido? Creo que tengo No sé, pero apúrate Vete por ahí, vete por ahí, vete por ahí Córrele, córrele, córrele Félix, quédate en azul Quédate en la casa azul, no te atreves Vete por la bandera Camper, atrás Ay güey, no, están campeando bien asquerosamente Sí Aguas, van a agarrar nuestra bandera Están campeando ahí nuestra bandera Sí, ¿qué les pasa? Ey, hay que llegarles bien furtibones, güey No, y luego con escopeta, ándele, pofoto Bien, Félix Uy, va uno por la derecha Va uno por la derecha, bro Por ahí, por ahí, Félix Corra, Félix, métete ahí, ahí, quédate Quédate hasta que lleguemos Ahí dentro, quédate hasta que lleguemos No, y con escopeta Va por en medio, va por en medio Rui, mátalo ahí Va a agarrar la bandera ¡Aaah! ¡Noooo! ¿Qué les pasa? ¿Dónde era la bandera? Ya, ya la pongo No, que asco me dan No, es que Es que porque todos defienden No, que queden a defender No, pues que uno se quede de perdida, güey No, uno no, todos Tráetela, tráetela, tráetela Otra cabrón, es bien que cubren No, es que... Es que era tú tres la bandera Yo te estoy cubriendo por en medio Y los dos están hasta quién sabe dónde Güey, estoy atrás de su respawn No, ya no estoy No, ya no estoy ¡Qué pedo! Somos tan genial No, es que güey Estaban bien pinches cuercos O sea, aparte esa parte es más fácil de cubrir Eh, chécate qué puercadés Ahí se nota lo puer... Lo puer... Lo puer... Lo puer... Lo puer... Lo puerco que puede ser una persona Y el Félix... Y el Félix con coño... Sí... Ya no hay nada que hacer Güey... Todos ataquen, todos ataquen Todos ataquen, me vale, me vale Grubi, yo por la derecha Félix y Rarian por la izquierda Para dividirnos zona Félix, por la izquierda Ya perdimos... Félix, eras tú por el otro lado, baboso Esa maldita bandera ¿Cómo vamos a perder? Qué asco me da Van a ganar... Me tiró dos de los tres relámpagos a mí O sea, what? No, y con escopeta Van a agarrar la bandera, van a agarrar la bandera Ya la maté, ya la maté Tranquilo Con escopeta, qué asco me dan La cochinada Uh, shit Vale madres, güey, está cargando A chingazo, madres Oh, no! Tan silenciador ¿Y dónde estaba? Está hasta atrás uno, eh No, con tu escopeta de... ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¿Ah, ah, ah? ¿Ah, qué es eso ya? ¿Ah, qué es eso ya? Espérate 2 a 1 Llego el momento Te cubro Dado derecho cubierto No, hombre Me gana... Me gana... Me gana con... Con la M, con silenciador Hasta la derecha Félix, hasta la derecha Ahí ¿Cómo? Le dices a que hay una ingresina que M, David ¿Por qué? No, no, no Joder Aguas, está uno ahí Félix, matalo, matalo, Félix, Félix Gorda, corre Cubro el lado derecho, el lado derecho libre El lado derecho libre Me viene siguiendo, me viene siguiendo 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 ¡Cubro, cubro, cubro, cubro! ¡Cubro, cubro, cubro, cubro! ¡Viento! ¡Bájale a tu diadema! A mí me dice ¿Qué onda, Leo? Aquí, aguántale, aquí, aguántale Aquí, aguántale Qué le pasa ese campero Qué le pasa No, Stamper Digo, tú, el Rubi Te llegan por atrás Corre por la banda No Ya no te la aguanté Ya no aguanté Quain, vete Stamper Directo a la bandera de ellos Que diga tú Tú, Grindo Soy yo, soy yo, soy yo Ya la tengo ¡Cúbrelo, cúbrelo! ¡Cúbrelo, cúbrelo, Grindo! ¡Cúbrelo, Grindo! ¡No! Vengo con la bandera, vengo con la bandera No la... vayan a matar uno Váyanse, váyanse todos, wey Yo me quedo aquí escondido Váyanse todos a matar al de la bandera No, todos no No, no Bájale a tu diadema Este... Ay, ¿qué coño es? Todos no Nada más uno que se quede cubriendo contigo Ok Ahí viene, ahí viene Quítate de ahí, cabrón Ahí te ves luego, luego en la entrada ¡Cúbrelo! No, ya valió mal ¿Qué es eso? Va otro, va otro, va otro Va otro por ahí Va otro por atrás Vente, 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 venganse Venganse, venganse, venganse Ya, ya si lo matan Pues ya estamos aquí canovenas Dale... ¿Qué coño? ¿Por qué? ¡No! ¡Me mataron, joder! ¡Puedo venir! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sí, sí! ¡Jajaja! ¡Bien hecho, Grinda! ¡Bien hecho, Grinda! ¡Bien hecho, Grinda! ¡El FELIX, güey! And down fire No, no, vayanse a su bandera Lo ven cerraron No, no lo vi Uy, que buena Yo le agarré la bandera Recuperé nuestra bandera Hay uno, hay uno, hay uno, vente, vente, vente Ve por ella, ve por ella Ay, no, que asco, güey Y con su escudo y todo, eh Para variar Buena team, agarren la bandera Cúbrame aquí a la derecha, cúbrame aquí a la derecha La derecha cubierta, está libre, está libre la derecha Vete para ahí, vete por ahí, Stampera Corre, 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 si llegas Salta, salta, salta Ah, ganamos No lo maten, ahí quédense ya Porque si alcanza, es que alcanza Aquí llegas en 16 segundos Ya, ya no alcanza Y ya el Félix dándose por vencido desde la primera ronda El Félix diciendo No, no Tu cabra Asco con tu cabra No, quita eso Ay, no, jodas, güey Ah, ¿quién se metió? No sé, pero sácalo Pon la cerrada Leo Leo, Leo O sea, ese ruido mío Ande Que dejes de hacer tu ruidito, güey Míralo Está divertido, güey Ah, está Team contra Team Ya perdimos No, Hardpoint, Hardpoint Ah, güey Güey, el único campeón que ha jugado Liga Ah, no, son dos Uno platino y uno oro Güey ¿Estás diciendo que ya no la metieron? Casi, casi Ah, nosotros somos dos oro Un maestro y una plata Venga, venga Ah, yo soy plata, güey Porque juegan en Team Si hoy se acaba la liga, güey Porque chinga tu madre, pues Nada más Porque yo lo Les ve, él se lunes, güey Una vez de Les ve, ya se acaba, güey ¡Cállate! Yo lo Yo lo 10 horas, güey Y se acaba la puta liga, acá ¿Qué? Un Team, un Team Ya para que esté registrado Van a alcanzar a Sitter Iron Acá, acá, acá Ven, ten, ven para atrás ¡Oh, jejo! Ya acabamos el spawn Ya acabamos el spawn Van a llegar del otro lado Buena, Rubi Yo no Yo voy a ser Ancla Voy a intentar ser Ancla, güey Voy a intentar ser Ancla Ya estoy en el otro Hardpoint En el de aquí Si es el de aquí atrás No el Hardpoint Si, si, si Ahí, quédate En la estación de policía Si, que te quedes ahí No, güey ¿Dónde es el siguiente Hardpoint? Ahí Yo quédate ahí Fúquédate ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Pobres vatos, güey Nos estamos violando No, estás ocupando el Amada Hola ¿Cuál es lo que hay ahí? Bien, bien No, 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 no Sacaron a Rubi ¿Te mataron o qué No, güey Está aquí Estamosán Algo ¡Vete! ¡Vete ya para acá! ¡Vénganse para acá! ¡Ya déjenlo aquí! ¡Qué perdo wey! ¿Quién venía atrás de mí? Tengo todas mis rachas, me voy a quedar de ancla aquí atrás. ¡Ay! ¡Vas a destruir eso! ¡No! ¡Je güey! ¡Iba 10-0! ¡Ahí les doy un regalito a estos biches! ¡Ah! ¿Verdad madajo acá? ¡Y no maté a nadie! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy no! ¡Cómo no lo vi! ¡Ah! ¡Tené un carrito mánico! ¡Un carrito mánico! ¡Ay güey! ¿A qué hora llegas con tu pinche agua? ¿Hola? ¿Conexión? ¡Oh! ¡ロ